Siente el ritmo, siente el sabor, siente la jarada Aquí estamos, tus amigos, el arquitecto del chinglini, Faustino Maucar Y la dulce voz de Chimaicha, Lisbeth Núñez Siente el corazoncito de mi vida, porque fracasé se va a ganarme Uy, ya huy, ya de mi vida, porque fracasé se va a ganarme Si sabías que te amo, si sabías que te quería Si sabías que te amo, si sabías que te quería Si sabías que te amo Hasta ahora, no encuentro, no encuentro respuestas Para mi corazón sufrido No comprendo la razón de tu partida Porque, porque me dejaste Hai, el amor, el amor Si sabías que te amo Solucce naimi, na la moacca Arif, culé, sa le iu a tic Eca conchaimii, na la moacca Fa zicul la sá le iu a tic Ami, bien, na ríp, culé, ciú 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 ¡Alegres, carateros, soldaditos! ¡Aquí estamos, tus amigos! Walter Paucar, Silvano Cabana, Miguel Pico y David Sanabria Me mencionaste tú, para yo amarte Me metiste tú, para yo quererte Sabías que te amaba, charro tricionero Sabías que te quería, charro mentiroso Charro tricionero Me mencionaste tú, para yo amarte Me metiste tú, para yo quererte Sabías que te amaba, charro tricionero Sabías que te quería, charro mentiroso Charro tricionero ¡Gosa, gosa! ¡Paulino! ¡José Luis! ¡Eli! ¡La familia! ¡Coni Nubi! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Contigo! ¡Lis de Núñez! ¡Escucha, escucha! ¡Baila, baila! ¡Camilo Conde, Godoy y esposa! ¡Dina Menezes! ¡Salud! ¡Lucas, Galindo y esposa! ¡Esperanza Núñez! ¡Ahora! ¡Todo el mundo! ¡Zapateando! 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 ¡Con las manos arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Y más arriba las solteritas! ¡Así como tú! ¡Chiquita linda!